Miren esto, miren esta sala, miren esta sala, hace tres días que la abrieron para personas que vienen de Morón, que se hicieron el PCR y le dio negativo, personas que tienen hipertensión pulmonar, diabetes. Es evidente el deterioro y la falta de recursos en un país que una vez se colgó la etiqueta de potencia médica. Miren esta sala, miren, miren, miren la cochina, la puerca que tiene la sala esta, la sala no, porque este era un cuartico que estaba cerrado. Mira, mira este baño, mira la asquerosidad, ¿quién se baña aquí en este baño? Miren, un baño que no tiene ni agua. La denunciante, que tiene a su madre interna en este hospital avileño, pidió que no se revelara su identidad. Por gusto está estupido, no tiene agua. Miren, las personas que están enfermas. Miren, miren esto, mi mamá tiene que usar oxígeno, aquí no hay condiciones, aquí no hay aparato para poner oxígeno. Su mamá de 69 años ha sido trasladada de sala. Ya tiene oxígeno, fue ingresada por varias anomalías médicas, sufre neumonía, entre otros males, pero dio negativo a la prueba por COVID-19. Mi objetivo es denunciar al sistema de salud cubano y al sistema general en Cuba. Desde Tenerife, España, su otra hija vive como si estuviera viendo una película de eterna pesadilla. Estoy muy nerviosa y muy preocupada porque yo estoy muy lejos, no vivo allá. Y una impotencia sin poder hacer nada. Pero les pido que hagan eco de esta denuncia para que vean cómo es el sistema de Cuba y en estos momentos lo que están haciendo. Una persona que tiene hipertensión pulmonar, padece del corazón, tiene la gota, tiene artritis generalizada. Y está con gente que han tenido el COVID, que la gente está toda ligada aquí. Gente que tuvieron el COVID asintomático. El hospital Antonio Luazes fue inaugurado en 2002 con bombo y platillo por la entonces máxima autoridad del país como joya de atención sanitaria. Pero ocho años después, esto es lo que queda. No hay ni para enganchar aquí. Mira el tomo, mira. Ni para enganchar el cargador para el teléfono. Ese ventilador no se puede poner. Mira esa cama. Mira el bañito. Mira el baño de cemento. Lo están arreglándolo porque todavía no está. Mira este chico. Qué lindo está. Esta es la habitación que nos pasaron ahora para acá. Esta es la habitación que nos pasaron para acá. Yo creo que está peor que la que nosotros estamos. Lo único es que aquí le pusieron el oxígeno a mami. ¿Qué se piensan? Que son animales. Que son que de verdad pido que se denuncie esto. Todo el mundo que denunciemos lo que nos está pasando. No tengan miedo. No puede pasar nada. Nada pasará. Solamente hacer las voces. Y no permitir que suceda esto. Es solo una de las tantas historias que rompe el mito de la salud pública cubana. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí. Noticiero Radio Televisión Martí. Gracias.